Me tocó dar esta clase de anestesia en tumores secretantes La importancia del tema Todo paciente que presente un tumor secretante podrá ser sometido a un procedimiento quirúrgico donde van a estar ustedes, los anestesiólogos obviamente y estas cirugías pueden ser de la glándula en sí o pueden venir para operarse de una vesícula y tener el tumor secretante ya con diagnóstico previo y este trastorno endócrino aumenta el riesgo operatorio por lo que es indispensable conocer los eventos que pueden presentar estos pacientes durante los procedimientos y saber cómo resolverlos de manera adecuada No se puede llegar a un diagnóstico de algo que no se conoce y por lo tanto no podrán hacer un tratamiento adecuado de la patología o complicación que se les presentó en el acto anestésico Y por último es parte de la responsabilidad de todos ustedes y repercute indiscutiblemente en la seguridad del paciente el solo hecho de estar prestando atención ahora en la clase porque van a haber patologías que tienen mucha mortalidad y el día de mañana les pueden venir a una guardia donde ustedes tengan que diagnosticarlo y tratarlo Bueno, primero que nada antes de hablar del tema ¿Qué es un tumor secretante? Me gustaría hacerlos participar pero no vamos a llegar así que es obvio la pregunta se podría definir como un tumor en cualquier parte del cuerpo en su mayoría una glándula endócrina que tiene característicamente la capacidad de secretar hormonas y neurotransmisores pueden ser la paratiroide, la tiroide un tumor carcinoide el páncreas en la suprarrenal el hipófisis los NEM1 y NEM2 que son neoplasias endócrinas múltiples que después vamos a ir viviendo eso son patologías que lo pueden tener pacientes que ustedes pueden estar operando en su quirófano así que hay algunos tips anestesiológicos que es muy importante que lo sepan vamos a empezar con los tumores secretantes de hipófisis la fisiología de la glándula hipófisis no vamos a ir en detalle en esto esto lo deberían saber obviamente pero tenemos la glándula anterior y posterior la posterior la neurohipófisis y la anterior la adenohipófisis que secreta la mayoría de las hormonas las hormonas que secreta cada una acá están no se las voy a repetir pero que es importante si tenemos un tumor secretor de hipófisis de alguna de estas hormonas me va a llevar a determinados síntomas y signos que pueden repercutir en la anestesia o en el intraoperatorio entonces vamos a conocer algunas características de cada uno de estos tumores si tengo un tumor de hipófisis y tengo aumentada la DH me puede dar un Cija si tengo aumentada la TCH me va a dar puede dar una tormenta tiroidea la tengo que saber diagnosticar y tratar la prolactina me da un prolactinoma obviamente la hormona de crecimiento vamos a tener un paciente con acromegalia la CTH vamos a tener un paciente con Cushing y la pregunta es todas estas las resecciones de estos tumores de hipófisis porque en todos estos se hace una cirugía hipófisis generalmente una cirugía transefenoidal de hipófisis todas estas resecciones de tumor hipófisis son iguales para el anestesiólogo no el paciente que va a cirugía hipófisis puede cambiar rotundamente el actuar del anestesiólogo según que tumor tenga la clasificación de la patología de hipófisis la podemos dividir en síndrome de hipersecreción hormonal obviamente los que secretan los funcionantes hiposecreción hormonal por lo contrario los pan-hipopititorismo los que tienen efecto de masa no específico por compresión y los incidentalomas que no tienen ningún síntoma simplemente por una imagen lo diagnosticamos según el tamaño tenemos los macrodinomas más de un centímetro generalmente son no secretantes ahí puse secretantes no secretantes y los microadenomas menos de un centímetro son los secretantes después según la funcionalidad no funcionales o funcionales y los funcionales el más frecuente es el pro-lactinoma que es de 40 a 60% la clasificación de los adenomas hipófisis que esto es importante por eso se los pongo en esta diapositiva por la imagen por una tomografía pueden ser de grado 0 a grado 4 ¿qué quiere decir? según cómo va invadiendo todo lo que es la silla turca y va invadiendo la carótida interna acá del grado 0 que se caracteriza porque el tumor está limitado a la silla turca y respeta el seno cavernoso y la arteria carótida intra y supracavernosa acá ven el grado 0 cómo lo respeta lo verde sería el tumor ¿sí? si yo trazo una línea tangencial entre la carótida interna la intra y la supracavernosa no la sobrepasa ese es el grado 0 después vamos a tener va a ir aumentando de grado se va haciendo más grande el tumor hasta el grado 4 que se caracteriza porque la carótida está totalmente englobada por el tumor estando todos los compartimientos venosos obliterados ¿por qué me importa esta clasificación? sí, no es lo mismo como que un cirujano me va a hacer una cirugía de hipófisis que es un grado un grado 0 o grado 1 a que sea un grado 4 ¿por qué? obviamente más riesgo de sangrar más tiempo quirúrgico cómo la voy a invadir repercute un montón en la cirugía entonces siempre preguntar qué grado de 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 invasión tiene este tumor los abordajes quirúrgicos para la cirugía hipófisis tenemos el transefenoidal que es el que el que más más se hace que tiene una mortalidad baja del 0,2 al 0,9% este sería el abordaje ya vamos a ver un poquito el sublabial este produce menos fístulas pero es menos efectiva y el transcranial menos estímulo pero es mucho más invasivo ahí tenemos una de cada dos acá tenemos un videito para que vean el transefenoidal al principio entran los otorrinos que hacen todo todo el abordaje hasta llegar a la silla turca hasta el efenoide y luego de la efenedotomía entran los cirujanos y con una y sacan la parte del tumor que generalmente es más blanda que tiene la adenoma hacen la recepción con una cucharita bueno acá van van entrando la cresta con un disector para luxarlo y de esa manera crear un espacio entre este y el tabique para poder acceder a los morámenes efenoidales e ingresar al sector efenoidal en el tiempo efenoidal estamos aquí observando la cavidad del seno efenoidal con un tabique en el centro muy bien ahí llegan al tumor y generalmente le hacen le dejan un le dejan un colgajo un colgajo vascularizado para tapar el sitio quirúrgico eso evita las fístulas de líquido cefalorraquíde bueno acá un poco de la de la anatomía para que vean la relación que tiene la hipófisis con la arteria carotida interna los senos cavernosos y algunos nervios como el tercero el sexto par craneal ¿por qué es importante esto? porque estos pacientes en la cirugía o previo a la cirugía pueden presentar problemas en los campos visuales sangrados por lesión de los senos cavernosos y la carotida y lesión con parálisis del tercero cuarto y sexto par el abordaje transefenoidal como les decía que es el abordaje que más se usa tiene ventaja acceso directo a la glándula sangrado mínimo trauma quirúrgico mínimo el abordaje nasal y desventaja como les decía recién la rinorrea de líquidos de folorraquidio con las fístulas meningitis hipooperatorios panipopetitorismo diabetes insípida daño vascular y lesión nerviosa y vasoespasmo o trombosis acá lo que debemos saber para el perioperatorio de un tomador de hipófisis todos los pacientes deben ser valorados por un neuro por el neurostalmólogo por la alta frecuencia de la afectación del quiasma óptico y consecuente defecto de la campimetría así como por el endocrinólogo para conocer y corregir en caso necesario las alteraciones hormonales existentes como les dije el tumor de hipófisis puede ser hiposecretor hipersecretor y de ahí a nosotros nos cambia mucho el actual intraoperatorio entonces tiene que venir con toda la valoración entonces la evaluación preanestésica la mayoría son cirugías programadas por lo que se debe hacer una correcta evaluación preanestésica ver si tiene alteraciones visuales riesgo de insuficiencia subcrayonal ya vamos a ver a quién se le da la dosis de corticoide el desorden hidroelectrolítico el riesgo cardiológico muchos pacientes como la cromegalia el prolequinoma y Cushing tienen aumentado el riesgo cardiológico por característica que ya vamos a ir viendo evaluación de la vía aérea según las características de cada patología y los estudios de imaginológicos para ver si hay compromisos de vaso el quiasma hidrocefalia edema cerebral cuyos datos nos van a importar en el intraoperatorio lo que decíamos del corticoide esto es un artículo donde el objetivo del estudio fue investigar si es necesario emplear terapia de reemplazo con glucocorticoide perioperatorio en todos los pacientes sometidos a cirugía hipófisi bueno las conclusiones mostraron que no hay necesidad de recibir reemplazo de cortisol de rutina para pacientes con niveles normales de cortisol matutico y puede usarse cuando aparezcan los síntomas y se recomiendan 100 miligramos de hidrocortisona previo a la inducción en pacientes que no tienen conservado el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal con niveles de cortisol menores a 270 milimoles este es otro estudio donde dice que una de las complicaciones de la cirugía transfenoidal de los adenomas hipofisiarios es el hipocortisolismo el cual se produce por resección del hipófisis normal durante el acto quirúrgico acá te da valores de cortisol plasmático y te dice con cuánto habría que reponerle obviamente que si tiene más de 400 nanomoles litro no se va a reponer el cortisol pero bueno sepan que no siempre se le da la dosis de cortisol a todos los pacientes con tumores de hipófisis los estudios preanestésicos tienen que tener de rutina de laboratorio con una calcemia siempre ¿por qué calcemia? porque los pacientes que tienen patología de hipófisis pueden estar dentro de la clasificación de tumores endócrinos múltiples en los NEM tipo 1 que está asociado a patologías del páncreas tumores del páncreas y a hiperparatiroidismo entonces siempre hay que pedirle una calcemia en las mujeres que tienen amenorrea obviamente pedirle una subbeta y deben contar la desglosificación del resto de las hormonas de la tiroides para ver si hay alguna hiperfuncionante consideraciones perioperatorias de la cirugía de hipófisis vamos a hablar de algunas cositas va a tener en cuenta prevención de la insuficiencia suprasional aguda como dijimos recién hidrocortisona un milígramo kilo antes de entrar en quirófano en los estudios que vimos recién los divide según si tiene inhibido el eje o no y según la cantidad de cortisol matutino pero si no lo conocen es de buena práctica hacerle para la insuficiencia suprasional aguda la duración la duración de la cirugía puede ser de 3 a 5 horas según la complejidad el sangrado generalmente es mínimo pero como vieron la continuidad con los senos cavernosos y la carótida y puede ser invadir puede ser catastrófico el sangrado entonces tener en cuenta hasta donde invade el tumor se puede usar vasocondriptores nasales en aerosoles previos a la cirugía para que no tengan que estar infiltrando con adrenalina lo que nos puede desencadenar hipertensión y taquicardia en estos pacientes hay que hacer una buena analgesia un buen plano cuando entra el otorrino para que no no tenga hipertensión y que no me sangre el paciente porque se dificulta mucho la visualización y para el pooperatorio con 2 o 4 miligramos de morfina está bien porque no es una cirugía de alto impacto doloroso la monitorización de accesos vasculares va a depender obviamente del paciente de los datos clínicos de la inmersión del tumor pero generalmente se le pone una línea arterial y en algunos casos una línea central si pienso que voy a usar vaso activo sobre todo la fluidoterapia por objetivo evitar soluciones hiposmolares se puede usar activa o balanceada la activa obviamente que para la náusea y vómito cooperatorio sería lo ideal y la profilaxia antibiótico se hace con amoxiclaulánico 2 gramos 200 2 gramos de amoxiclaulánico porque es una cirugía que se entra por la por la nasal acá un poco de la posición no sé si se ve la flechita la posición del paciente es generalmente el cirujano se pone a la derecha del paciente el ayudante en la cabecera la mesa instrumental está a la derecha y nosotros estamos a la izquierda del paciente entonces una estrategia para la invasión y demás el paciente va a estar en decúbito supino con la cabecera a 30 grados con un poco de lateralización hacia la derecha las vías arteriales y las periféricas en el brazo izquierdo así tenemos acceso y no está encima el cirujano evaluar la colocación acceso central según el paciente y el tumor el tubo hacia la comisora izquierda generalmente usen el tubo espiralado porque el cirujano va a estar en el campo y va a estar toqueteando para que no se obtruya y demás se puede usar el taponamiento faringio luego intubar acá en esta imagen vemos que hace esto que todo el sangrado que tenga las fosas nasales no se me vaya a la cavidad oral y después la vía aérea que se me haga coágulo cuando estuve el paciente que tenga coágulo se broncoaspire y que todas las soluciones que la inyección de adrenalina o si va a usar que no se vaya para la cavidad oral y también eso disminuye los vómitos y las náuseas y vómitos co-operatorios si te llenan el estómago de sangre cirugía de 3 horas que está sangrando y se te va todo el estómago obviamente que va a tener náuseas y vómitos co-operatorios que esto es malo porque puede aumentar las fístulas de líquidos de frefaquí y aumentar la presión en los senos y demás la protección ocular obviamente porque va a estar el cirujano trabajando ahí es importante que tengan una adecuada protección ocular complicaciones en el intraoperatorio hipertensión durante la fijación de la cabeza en el Mayfield este que es el aparatito que le sostiene la cabeza acá nosotros no lo usamos pero si genera hipertensión o cuando ponen infiltran con vasocontrictores también vamos a tener episodios de hipertensión el embolismo aéreo venoso es raro pero está descrito la fuga de líquidos cefalorractidos por la frutura del diafragma celar también una complicación de esta cirugía y las complicaciones hemorrágicas que son las más graves por lesión del seno cavernoso bueno eso se resuelve con la aplicación de hemostáticos con trombina pero la lesión de la arteria carótida interna es una complicación grave y puede ser catastrófico lo pueden resolver con el endoscopio le ponen un packing y colocación de hemostático pero si no lo resuelven hay que entrar a ese paciente sacarlo de quirógeno llevarlo a hemodinamia y hacen una hemodinamia intervencionista con intervención le pueden embolizar la arteria que está sangrando estabilidad hemodinámica bueno y tratar la hemorragia masiva para evitar el esquema cerebral en el transoperatorio es importante tener una adecuada relajación ya que la carota y los senos están a dos milímetros del campo de trabajo evitar cualquier tipo de movimiento accidental la camilla apoyo en el campo y que a veces tocamos la camilla nos apoyamos y demás y puede ser acuérdense ver bien en qué momento de la cirugía está el cirujano la intensidad del dolor como dijimos es baja evitar las náuseas y vómitos por operatorio evitar un CIPAP y colocación de sonda nasogástrica en la cirugía transesfenoidal por la presión evaluar la colocación de catéter espinal y siempre colocar sonda vesical el catéter espinal en lo que se acá les muestro un poquito se usa para disminuir la presión de líquidos cefalorraquidios y eso disminuye las fístulas de líquidos cefalorraquidios o cuando o cuando la tenemos esto al bajar la presión obviamente la fístula se puede cerrar complicaciones en el pooperatorio de este tipo de cirugía riesgo de obstrucción de la vía aérea la nariz taponada necesaria respiración por la boca hipoplia parálisis oculomotora neumoencéfalo meningitis hematoma intracranial diabetes insípida sija panhipopititorismo pérdida de la agudeza visual está contraindicado el uso de CIPAP y aspiración de uso de sonda nasogástrica epistaxis fístula de líquidos cefalorraquidios hasta el 12% tienen la fístula las epistaxis no las subestimen siempre hay que estudiarlas en cuanto a la diabetes insípida y el sija son dos complicaciones del pooperatorio son bastante frecuentes acá hacemos un cuadro comparativo sabemos que la 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 hormona antidurética cuando está aumentada me da el sija si yo tengo mucha hormona antidurética concentra la orina y diluye el plasma antidure si me concentra la orina voy a tener voy a tener mucho sodio en la orina una orina muy concentrada y si me diluye el plasma porque se absorbe mucha agua voy a tener el riesgo de hiponatremia y por lo contrario la diabetes insípida nosotros en bueno las últimas las últimas cirugías de hipófisis nos hicieron nos hicieron diabetes insípida las dos que que tenemos la antidurética está disminuida entonces no me absorbe el agua voy a tener mucha diuresis esta la diuresis la orina va a estar muy diluida voy a tener poco sodio poca poca molaridad poca densidad en la orina y por el contrario el plasma me va a quedar concentrado con mucho sodio puedo poner puedo tener hipernatremia con todos los problemas que me trae eso entonces séparlo diagnosticar diagnosticar a tiempo porque puede traer complicaciones si no lo tratamos obviamente que en el intraoperatorio también te lo puede hacer vos ves el paciente empieza a orinar 3 litros por hora un paciente que me está desarrollando una diabetes insípida bueno esto en los criterios diagnósticos son muy sencillos y hasta el 30% de los pacientes operados de hipófisis desarrollan diabetes insípida en el intra o en el post-operatorio 30% nosotros usamos demopresina 0-1mg bioral en 2 o 3 dosis obviamente en los pacientes que están en el intraoperatorio las usamos en dovenos 2 a 4 microgramos en dovenos en una sola 2 después está el test de restricción hídrica para ver si se concentra la orina o no bueno eso déjenselo a los terapistas pero no retrasen el tratamiento bueno como vimos las cirugías de hipófisis pueden ser de diferentes hormonas según lo que la que esté secretando y vamos a ver algunas particularidades en cada una de estas cirugías acá puse un caso clínico para hacerlo un poco más dinámico paciente femenino de 43 años de edad quien tiene diagnóstico de prolactinoma en tratamiento con cabergolina 3mg día hace 2 años en los últimos meses comenzó con alteraciones visuales y aumento del tamaño tumoral a pesar del tratamiento va al consultorio de preanestésica para ver qué necesitaba el anestesiólogo para la cirugía que es la próxima semana trae un papelito con todo lo que le pidió el cirujano una rutina hemograma cobulograma patograma requietora hay unos 8 horas un electro que es normal y le pidió que se agrupe en el hemocentro ustedes como anestesiólogos que van a ver esta paciente que lo fue a ver al consultorio qué le piden a ver aquí en esta Rodrigo Rotella qué le pedís a este paciente un poco con lo que hemos hablado un poco con referido al prolactinoma te fue a ver y vos le tenés que decir está todo bien nos vemos la semana que viene que Dios te ayude no te escucho sacate el ¿qué tal Doc? ¿cómo está? y sobre todo también se le puede pedir estudio de imágenes para ver qué tan grande es la tomografía hablar con el cirujano también a ver qué qué tipo de reacción va a hacer no sé bien bueno y lo que ya le pidieron perfecto y vos le pedís el estudio de imágenes porque a vos sí te va a cambiar si te vas a preparar para ponerle qué tabía qué arterial que si pedís sangre está perfecto y alguna particularidad en este paciente que viene con un prolactinoma tratado bueno no importa vamos a ver qué podemos tener en cuenta con estos pacientes el prolactinoma tenemos algunas puntualidades 30% de la cirugía hipófisis son por el prolactinoma que no responde al tratamiento médico el diagnóstico por la resonancia del cerebro la clínica y la prolactina aumentada el tratamiento con agonistas opaminérgicos como la cabergolina bromocritina y la cirugía ¿sí? paciente que va a ir a cirugía cabergolina es con velar recuerden que la cabergolina produce hipotensión ortostática y a largo plazo puede producir fibrosis valvular e insuficiencia valvular ¿sí? en el corazón pacientes que van a tener aumentada la mortalidad porque van a tener fibrosis en las válvulas cardíacas ¿por qué generan fibrosis? porque aumenta la actividad de los fibroblastos a nivel del corazón y de las válvulas cardíacas ¿sí? porque los receptores cardíacos son sensibles también entonces pacientes que tienen más de 6 meses con tratamiento con carboergolina y más de 3 miligramos día son pacientes que tienen que pedirle un ecocardiograma o que tienen que sospechar que tienen insuficiencia valvular les quería mencionar esta patología que es la apoplejía pituitaria ¿por qué? porque un paciente que por ejemplo cualquier paciente que tiene una patología hipófisis adenoma funcionante no funcionante macro micro puede tener esta patología que tiene mucha mortalidad la apoplejía pituitaria es un síndrome agudo potencialmente mortal provocado por la necrosis hemorragia de un tumor hipofisiario esto comprime el tallo y no hay estímulo para la secreción de hormonas ocurre típicamente en los macroadenomas pero puede producir en los otros se manifiesta por cefalea súbita náuseas vómito déficit visual hipopituitarismo y trastorno de la conciencia es una urgencia neuroquirúrgica les va a caer en la guardia donde se debe descomprimir de forma urgente y dar corticoterapia son pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal acá hay otro caso clínico para patología hipofisiaria es un paciente masculino 50 años de edad quien tiene diagnóstico de acromegalia está tratado con análogos de la somastostatina es hipertenso resistencia a la insulina al interroblatorio no se le entiende mucho porque presenta difonía es traído a quirófano por un abdomen agudo apendicular trae el paciente una rutina hemograma ionograma glucemia coagulograma todo normal hepatograma normal una R equiletora con índice cariotorásico aumentado tanayunas en el electo tiene estrasístolas ventriculares aisladas y acá si fueran ustedes espera que no puedo ver que le dice si fuese una cirugía programada que otros estudios dirigidos a su patología le pediría y como realizaría la inducción anestésica y la intubación en este paciente a ver ahí un tal Joel Maloni ¿cómo es? Joel ¿podrías contestar esas dos preguntitas? el diagnóstico con megalia yo creo que estaría bueno también pedirle un ecocardio una evaluación cardiovascular antes de la cirugía y el tema de la de la vía aérea ¿podemos tener alguna dificultad por la macubilosia o algo que podemos sospecharlo y tomar las precauciones correspondientes para eso como para hacer la inducción y la intubación o lo tracheal y otra cosa no se me ocurre no sé si es a eso a lo que te referís bien bueno está orientado bueno en la acromegalia el diagnóstico no importa no creo que tengan que hacer nunca pero sí que va a ir a cirugía un paciente que lo van a ver en una cirugía y lo pueden ver muchas veces y en su en su área programática en su hospital hay un paciente con acromegalia y lo tienen que operar va a ir siempre a su quirófano así que sepan algunas particularidades de estos pacientes la evaluación cardiovascular la enfermedad cardíaca es la principal causa de mortalidad en estos pacientes la hipertensión se presenta en el 40% y tiene hipertrofia ventricular izquierda a pesar de que el 50% de los pacientes son normotenso el corazón de los acromegálicos vamos a ver un poquito acá se los traté de resumir tiene una primera etapa donde hipertrofia ventricular con aumento de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico es un síndrome hipersinético después cuando va evolucionando con el tiempo pasa la segunda etapa donde hipertrofia ventricular más aumentada y se hace más evidente empiezan a aparecer signos de difusión diastólica y si sigue progresando tenemos la última etapa con dilatación ventricular difusión sistólica con signos de insuficiencia cardíaca congestiva también pueden haber insuficiencias valvulares aórtica y mitral con miocardiopatía dilatada con FEI baja pueden tener FA enfermedad del seno TB y bloqueos de RAM acá ven cómo va evolucionando la enfermedad cardíaca acromegálica pueden haber también hipertrofia ventrículo izquierdo porque son pacientes que en el 20-30% tienen síndrome de apnea y apnea autoductiva del sueño eso aumenta la presión pulmonar y eso aumenta la hipertrofia en las cavidades derechas y lo importante es que si yo lo trato al paciente y bajo las hormonas de crecimiento esto puede retroceder toda la patología cardíaca bueno esto no importa esta es la fisiopatología de cómo se producen los cambios en el electrocardiograma pueden ver en estos pacientes trastornos del ritmo de reposo sin embargo hay estracístoles supra e intraventriculares que se exacerban con el estrés y el ejercicio pueden objetivizarse también bloqueos de conducción auriculoventricular y además pueden verse los siguientes trastornos depresión del ST alteraciones en la onda T hasta el 50% de los individuos o sea en la mitad de los individuos siempre hay que solicitarle un holter porque como les decía por todas las alteraciones del ritmo que tiene valoración respiratoria en la acromegalia después de la afectación cardiovascular la afectación respiratoria es la segunda causa de muerte en estos pacientes lo más importante que quiero que sepan que tienen engrosamiento de los tejidos blandos faringios y laringios con disminución de la apertura glótica la difonía debe alertar sobre la posibilidad de estenosis laringia o daño del nervio recurrente el SAOS puede afectar hasta el 70% de los individuos acromegálicos recién les dije el 30% el 70% o sea denlo como hecho el paciente tiene SAOS y acuérdense que si le hacen cirugía transes esfaenoidal no le pueden poner el CIPAP después de la cirugía obviamente no se lo pueden poner hasta el 25% de estas personas pueden tener bocio posible compresión tracheal y es posible encontrarse con una ventilación y una intubación dificultosa por lo cual es muy importante hacer un estudio minucioso de la vía aérea y eventualmente obviamente intubarlo con un fibro solicitar una curva de flujo volumen ¿para qué es eso? para ver si hay obstrucciones extratorácicas o de vía aérea superior y una polisomnografía para descartar SAOS esto es un un score de de la vía aérea de grado 1 que no hay compromiso en la vía aérea así hasta grado 4 que tiene estenosis glótica para parecia de la cuerda vocal hipertrofia de la mucosa faringea con cuerdas vocales y glotis normal UNID, cuerdas vocales un SAT dio más puño maintenance aérea aérea